José Leiva. Sí, señor. ¿De qué parte? De California. ¡De California! Y usted, señora, vengase. Yo también soy de California, me llamo Lupita, pero soy de Arandas, Jalisco. A ver, ¿qué sintieron cuando gritó el presidente, ¡vivan los migrantes! No, yo casi lloraba. Hasta ahorita me estoy, se me pone la piel chinita, chinita, porque... ¡Ay, no, no quiero llorar! ¡Llore! No, pero es que se siente tan bonito de que piensen en uno y que él sepa que lo apoyamos así como él nos apoya a nosotros. Sí, 24 años de no haber venido a México y más bien venir por su último año a El Grito fue una experiencia enorme. ¿Usted dónde nació? Yo nací aquí en el Distrito Federal, pero mis padres me llevaron a los 10 años a Estados Unidos. Sin ninguna preferencia me tuvieron que llevar y regresé a este momento tan... ¿24 años? Sí, 24 años de que vinimos con nuestros hijos a visitar, pero después de entonces las cosas empeoraron aquí en México y ya no tuvimos la oportunidad de venir hasta ahora que se presentó. Díganme la verdad, porque los que no quieren a López Obrador hablan de que México está mal. Bueno, obviamente hay muchos retos, pero ¿ustedes lo ven así que se está cayendo a pedazos la cosa? Claro que no, al contrario. El simple hecho que ha arrestado a varios de los corruptos, eso tiene que decir mucho. Primero va por los de arriba para ayudar a los de abajo, como lo ha dicho muchas veces. Déjeme hacer una pregunta, a lo mejor hasta tonta, pero ¿por qué se emociona de esa manera? Hay personas a las que les explico que México se siente con mucho respeto, con más intensidad cuando estamos allá, al otro lado. Sí, no sé explicarte, pero mira, el momento de estar aquí, de haber hecho el sacrificio de haber venido, fue mucho para nosotros. Sentimos el amor cuando venimos, estamos aquí cuatro o cinco días y no la hemos pasado. No te lo puedo ni explicar, porque lo que es Bellas Artes, lo que es todo el centro, no tuvimos ninguna queja, los restaurantes, los cafés, la gente, la emoción. La gente que nos rodeaba cuando estábamos ahí en el grito, estábamos abajo de la bandera y se sentía el amor para la patria. El presidente habla de héroes y heroínas y solamente un héroe aguanta 24 años en venir a su patria. Sí, sí, exactamente. Como yo, hay muchos en Estados Unidos que a lo mejor todavía no encuentran sus documentos en regla para poder venir y cuando uno regresa y les da el testimonio de qué tan bonito es México, se llenan, se llenan completamente. Yo creo que uno viene de vacaciones y se relaja un rato, pero cuando uno lleva la experiencia, a esas personas que no pueden venir, escuchan con una profundidad que les llega al corazón. ¿Qué piensa de López Obrador? Es una persona formidable, con muchos principios, honesto, que habla del corazón. El simple hecho de que está al frente todas las mañanas, en la mañanera que te hemos mirado, que haces un buen trabajo, la verdad, te felicito. Para mí eso es lo más grande, estar al pie del cañón, como dicen, tomando palabras, tomando consejos, tomando preguntas, siendo atacado, pero de la manera que él responde, para nosotros es una persona de muchos principios. ¿Hace mucho que nos ven? Oh, sí, yo te sigo mucho. ¿Sí? Sí, sí. ¿Desde hace años ya? Sí, desde hace años, desde hace años. Mira, sí tenemos muchos tiempos viniendo a México exclusivo, lo que es Guadalajara, a mí me encanta. Vamos casi cada año, pero lo que era aquí el centro, a vivir esta experiencia, por eso nos decidimos venir, porque tú das los reportajes y pues de ahí nos agarramos a, ¿sabes qué? No está mal, vámonos a la experiencia y fue por, sí, por escuchar tus reportajes. ¿Ando mal? No, no, claro que no, te apoyamos. Nos encantan las diferentes historias. Me siento un poquito, un poquito responsable de que la hayan, de que la hayan gozado y además quiero decirles que la comunidad migrante para nosotros es, bueno, yo no dejo de ser migrante por haber venido a residir a la Ciudad de México hace años. Siempre mi corazón estará en donde se dé el grito allá, sobre todo en Estados Unidos y quiero agradecerles por haberse tomado este, estos minutitos. Cuando te miramos dijimos, esta es nuestra oportunidad de felicitarte por tu trabajo tan grande que has hecho. Muchas personas hablan mucho de ti, muy bien, espero que sigas. Y otras muy mal. Pero fíjate que como todos decimos y creo que lo has dicho a veces, lo positivo va siempre a opacar lo negativo. Le agradezco. Le agradezco por su generosidad y se les quiere, se les respeta y se le admira a ustedes que siguen viviendo allá en Estados Unidos. Y no se dejen con cuando haya tintes discriminatorios, hay que unirnos para hacerles frente a esas cosas. Claro, exactamente. ¿Con qué se despide usted? No, me nomás quería saludar a todos los de Arandas, Jalisco y a todos los de GEME, California. Los queremos mucho y siempre vamos a estar parte de las dos comunidades porque somos mexicanos y llevamos también en Estados Unidos en el corazón. Y que viva México. Y que viva México. Eso. Me vas a hacer llorar. Pues de eso se trata también, de llorar. Les agradezco mucho y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Un abrazo, jefazo. Que Dios los bendiga. Aunque trae la moda de Coyac. Gracias.